Buenas tardes amigos, muy buenas tardes a todos, soy el profesor Reiner, un saludo muy cordial a toda nuestra comunidad. Quiero dirigirme a todos ustedes para darle las gracias porque nuestra comunidad ha venido creciendo y es mi deber traer mayor cantidad de contenido, contenido que sea de calidad. Como todos saben, pues no soy una gran persona con grandes experiencias, pero sí quiero compartir el poco conocimiento. Hoy voy a iniciar una serie de clases en donde vamos a estar compartiendo contenido para las personas que van o quieren venir estudiando el tema de máquinas herramientas, operador de máquinas herramientas. Vamos a iniciar con el torno y después vamos a venir tratando de ir ampliando el conocimiento en lo que es este tipo de tema. Hoy me quiero dirigir a todas esas personas para darle gracias, que visiten nuestro canal, que comparten el contenido para llegar a más personas. Si quieres apoyar, mira que he estado investigando situaciones, pero si quieres apoyar al canal de YouTube, pues déjame ahí, nosotros tenemos nuestra línea de PayPal, déjame tu donativo en PayPal para seguir creando contenido, para seguir de una u otra manera teniendo motivación para seguir grabando estas clases. Las clases son gratis, pero bueno, yo de algo debo de vivir. Les vamos a dejar una serie de clases dirigidas a los operadores de máquinas herramientas. Esperamos que les ayude, que es una serie de preguntas que recibo a diario y se me ve difícil de contestarle a todos ellos, pero voy a tratar de contestarle a todos ellos dejando las clases ahora mismo aquí. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema. Vamos a iniciar con el tema de torno. Ahí tenemos un torno. Quiero darle nuevamente las gracias, la bienvenida a todas esas personas que siempre nos están escuchando. Suscríbanse, denle like, compartan el contenido y también, verdad, me pueden dejar su donativo ahí en nuestro portal de PayPal. Aquí en la descripción de este video va a estar para así seguir creando contenido. Es algo que ya habíamos comentado acá. Vamos a, ahora sí, vamos a, ahora vamos a empezar de lleno en la clase. Aquí tenemos el torno. Como les decía, vamos a iniciar con el tema del torno paralelo para todas esas personas que están iniciando. Y si ya eras un operador medio con una experiencia media categoría del 1 al 3 en 2, pues entonces tal vez encuentres algún conocimiento que puedas reforzar. Aquí tenemos, ¿qué es el torno? En la industria metalurgia, el torno metalúrgica, el torno es una máquina que hace girar las piezas, mientras que otras herramientas realizan cortes según las condiciones requeridas. Eso se conoce como mecanizado en las piezas de forma geométrica. El torno es una máquina herramienta para trabajar piezas geométricas. Ese es un concepto muy básico, si buscas en Google, si buscas en Wikipedia, eso es lo que tú vas a encontrar. El torno es una máquina herramienta capaz de hacer operaciones básicas en piezas que son simétricas. Ese va a ser un concepto básico, espero que lo manejen la mayoría. Dice, en el escenario actual la mecanización se encuentra en casi todas las industrias. Talleres de pequeña escala e incluso talleres de reparación de vehículos pesados. Los tornos CNC en los talleres mecanizados no son una excepción de estos. Entonces, nosotros, todo lo que es mecanizado de piezas industriales se encuentra en todas las industrias necesarias. En todo lo que es industria, nosotros vamos a encontrar la aplicación de lo que es el torno. ¿Qué es lo que puede hacer en sí el torno? El torno puede modelar un cilindro, el diámetro, dar forma de cono a un material metálico, fabricar tornillos, tuercas, cortar piezas, agujerear una pieza también. Entonces, dentro de las operaciones que se pueden realizar en el torno, existe una gran rama de aplicaciones. De tal manera que el torno, por ello, lo vamos a encontrar en todas la mayoría de industrias en el mundo. En todo el mundo, las aplicaciones que nosotros podamos encontrar. Aquí he traído también una pequeña, ligera, como una línea, un tan light de la historia del torno desde su inicio. El torno es una de las máquinas más antiguas e importantes. Al comenzar la revolución industrial, en Inglaterra, durante el siglo XVII, se desarrollaron tornos capaces de dar forma a las piezas metálicas. Cabe señalar que el torno es utilizado también para piezas de madera e incluso para otras industrias se le conoce lo que es el torno. Pero nosotros nos vamos a centrar en el torno metálico. Ahí tenemos una pequeña, breve historia desde lo que inició los primeros tornos para los años 1700, para los años 1820. Y tenemos también alguna historia de la primera persona que se le atribuye, ¿verdad? Pero que nosotros podemos investigar. Hay otros nombres también ahí que inventaron el torno. En el caso de Thomas, en el año 1820, para los años 40 ya habían otras personas que desarrollaron el torno revólver. Y uno de ellos es Joseph Whitworth, quien instaló en Manchester un pequeño taller. Y es allí, ¿verdad? Donde nace la industrialización de los primeros tornos, la aplicación de los primeros tornos. Y se va ampliando lo que es el uso y las aplicaciones del torno en la industria. Después de entender, de ver, de que nosotros debemos de manejar como operadores, como iniciadores, de que el torno es una máquina, herramienta para trabajar piezas de revolución. Encontramos una serie de clasificación de lo que es o serían máquinas, herramientas. Generalmente, pues, nosotros nos vamos a centrar en los tornos convencionales. Y vaya hacia donde se vaya, siempre el operario debe iniciar en tornos convencionales. Aunque sea es un operario de CNC, en las clases, o al menos así es, en donde estudié en Corea, primero se inicia con torno convencionales. Torno paralelos, torno al aire, torno vertical, torno semi-automático, torno copiador, torno revolver, torno los CNC. Hoy aquí no tengo los CNC. Los tornos automáticos prácticamente son los CNC porque ellos ya tienen de varios husillos o de varios ejes. Ejes de 2, de 3, de 4 y hasta de 5 ejes de simetría, ¿verdad? En el caso de los tornos CNC para que entendamos una pequeña clasificación en los tornos. Las partes del torno, pues, vamos a entender. Aquí tenemos la parte del cabezal del motor, el eje principal o algunos, también algunos manuales, aparece como un sillo. La torreta que vamos a ir viendo cada una de las partes del torno. Ahí tenemos el carro orientable, el contrapunto, carro transversal. Tenemos el carro transversal. También tenemos todos los otros demás carros del torno que poco a poco los vamos a ir analizando. Lo vamos a ir viendo. Hay personas que me están escribiendo ahora mismo, pero no puedo contestar, ¿verdad? Entonces, tenemos los ejes del torno. El eje para encendido, porque hay algunos que lo traen, hay otros que no, ¿verdad? Pero sí es común que traen un eje para cilindrar y el eje para roscar. La bancada del torno es otra de las partes principales. Ahí te puede dar de tener, hacer captura. De hecho, estas imágenes están en Google, en donde la persona que está iniciando debe aprender a identificar cada una de las partes de esta máquina herramienta que es de gran uso en la industria. Vamos a comenzar hablando de una de las partes principales muy importantes. En el caso de la bancada del torno, los elementos principales es de los elementos principales del torno. Ahí tenemos una imagen de lo que es la bancada del torno. La bancada es la base de apoyo del torno. Es pesada, es fundida y es de una sola pieza. Es la espina dorsal del torno, sostiene y soporta todas las demás partes del torno. Sobre la parte superior de la bancada están las guías, que es otro aspecto muy importante. Las guías han de servir de perfecto asiento y permiten el deslizamiento suave y sin juego de los carros y del contrapunto o contracabezal. Cabe señalar que cuando las guías se desgastan al torno ya pierde precisión y ya hay demasiado problema o posiblemente empiecen a aparecer un sinnúmero de problemas cuando las guías del torno ya estén prácticamente desgastadas. Ahora vamos a hablar del cabezal fijo. Vamos a ir enumerando cada una de las partes principales del torno y las vamos a ir conociendo poco a poco. Vamos a hablar del cabezal fijo. Dice que está ubicada en el extremo izquierdo de la máquina del operario con respecto al operario. El cabezal fijo va sujeto de forma permanente al lado izquierdo del torno. Contiene el husillo, el plato de mordazas del cabezal, el husillo principal del torno. Contiene la caja de velocidades que sirve para variar, ya sea para aumentar o disminuir según convenga la velocidad para el operario. Contiene la caja Norton importante para lograr los avances de los automáticos y también los pasos para roscar en la máquina o para correr cuerda, para correr hilo. Como le dicen en algunos países, pero nosotros normalmente, al menos así lo aprendí, me gusta hablar de roscado en la máquina. Pero en algunos países sé que no le llaman así de esa manera. Aquí tenemos otra perspectiva de lo que es el cabezal fijo del torno y lo que nosotros podemos encontrar allí. Tenemos un sinnúmero de situaciones en el cabezal fijo. De tal manera de que nosotros en la parte frontal, al lado izquierdo de la máquina, nosotros siempre vamos a encontrar la caja de las velocidades. En donde vamos a encontrar un sinnúmero de palancas que moviéndola en unas ciertas posiciones. Vamos a poder lograr aumentar o disminuir las velocidades del motor. Vamos a lograr también, vamos a encontrar ahí mirillas para nivel de aceite, palancas de velocidades, el shot o collarín que en algunos dados casos viene con divisiones, palancas para los avances. En la caja Norton vamos a encontrar un sinnúmero de palancas que moviéndola de posiciones, en unas posiciones específicas, nosotros vamos a lograr ya sean pasos para avances de cilindrado, de semiautomático, en aquellos tornos que son automáticos y también los pasos para roscar. También allí en el cabezal fijo, si abrimos la compuerta, pues vamos a encontrar el tren de rueda, importante dispositivo o parte del torno que enlaza la caja de velocidades con la caja Norton y de esa manera se pueden lograr los pasos de roscar. En la parte posterior vamos a encontrar normalmente en los tornos el panel de controles eléctrico que está normalmente de esa manera. Eso no aparece acá en la presentación, pero ahí nosotros vamos a encontrar los pulsadores para marcha, paro, energización, paro de emergencia, algo otros. El encendido, por ejemplo, algunos que traen el encendido de la bomba, el apagado de la bomba, de refrigerante. Situaciones que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta. La otra parte del torno, ahora vamos a hablar del cabezal móvil del torno. Este siempre va a estar ubicada al extremo derecho del torno y permite deslizar en todas las guías que están sujetas en la bancada de la máquina. El cabezal móvil o contrapunto desliza sobre todas las guías de la bancada. Sirve para, o sea, este tiene partes principales también. Tiene una manivela, tiene una palanca de anclaje, en algunos tornos también traen algunos tornillos. Y tiene una parte que se llama pínula que entra y sale. En esa pínula hay un agujero cónico, un cono morse, que sirve para alojar, para colocar diferentes accesorios. Como lo es el punto giratorio, brocas, manchuelos y otros dispositivos que sirven para sujetar, sostener algunas piezas. Cuando uno está realizando una serie de montaje en el torno. Ahora vamos a hablar de los carros, los carros del torno. Aquí cualquiera se puede confundir porque cree que vamos a hablar de vehículo, pero no. En el torno la herramienta cortante se fija en un punto, en un punto llamado torreta. Y que esta torreta está sujeta en unos elementos llamados carros. El torno tiene tres carros principales. El principal o longitudinal, el carro transversal, el superior o chariot. Esos son los tres tipos de carros que tiene el torno. Los carros dotan a la herramienta de todos los movimientos necesarios para lograr todos los cortes en el mecanizado. De tal manera que con estos tres carros se puede dotar a la herramienta de todos los movimientos necesarios para lograr los cortes. El longitudinal trabaja en la guía de izquierda hacia derecha. El carro transversal, este trabaja en la parte frontal del operario, de afuera hacia adentro. Y en el caso del carro superior o chariot, o también le dicen carro orientable, este puede girar la plataforma a los 360 grados para girarlo y colocarlo en la posición de que el operario lo necesite. La herramienta debe acercarse, debe moverse, debe lograr pasada, debe hacer profundidades, debe avanzar. En fin, dotar todos estos tipos de movimientos lo hacemos a través del carro superior. Cabe señalar también que en este tipo de situaciones, hablando del torno convencional, el torno convencional trabaja en dos ejes de simetría. Ahora vamos a hablar de la torreta del torno, que esta siempre va a estar en la parte superior de la máquina. La torreta o porta herramienta del torno siempre va a estar ubicada en la parte superior de los tres carros. Su objetivo principal es sostener las herramientas que puedan darse, se puede dar de manera directa y de manera indirecta en diferentes dispositivos que más adelante lo vamos a ir estudiando. Esto, en el caso de la torreta, está apoyado sobre una pieza llamada plataforma giratoria que puede girar alrededor de un eje central y puede fijarse en cualquier posición. Entonces la torreta puede girar los 360 grados y colocarse en la manera que al operario le convenga. En los tornos convencionales, los movimientos que se realizan van en dirección o se deben estudiar en dirección de dos ejes de simetría. Estamos hablando entonces de la torreta del torno, haciendo un repaso de la torreta o porta herramienta en el torno. Aquí nosotros lo podemos ver, en la parte superior está el shock. Aquí tenemos la torreta que es en donde nosotros vamos a colocar la herramienta. Las guías de la bancada, primero de arriba hacia abajo tenemos el carro auxiliar que la dicen, también le dicen carro superior, le dicen charro o también le dicen carro orientable. Y de último tenemos, no, después sigue el carro transversal y después tenemos el carro longitudinal que es en la consola principal en donde descansa todito lo que hemos mencionado de arriba hacia abajo. Bien, ahora vamos a hablar de otro punto muy muy importante a como lo es el sistema de refrigeración en el torno. Que es otra de las partes principales de la máquina. El sistema de refrigeración es un circuito que lleva un fluido directamente hacia la zona de corte. ¿Por qué refrigeramos la herramienta o por qué se tiene que refrigerar? La refrigeración a veces es un tema que es obviado que en muchos talleres industriales no lo toman en cuenta. Los operarios no le dan la importancia. En todas las operaciones de corte por la misma fricción entre los metales, hablando de la cuchilla y de la pieza que se debe de cortar, esta fricción, este roce, provoca temperaturas como resultado de esa misma fricción entre los metales. Para controlar las temperaturas que se generan en la superficie en fricción entre la herramienta y la pieza, es que uno debe de refrigerar. El refrigerante es para lograr disminuir la temperatura que se proyecta al momento del corte o disminuirla o mantenerla como mínimo en temperatura ambiente. Se constituye, dice, de una electrobomba localizada en la parte inferior de la máquina. Todas las máquinas que traen bombas refrigerantes están ubicadas en la parte inferior y este envía hacia la parte superior, hacia el sistema, el refrigerante, para que después este caiga por gravedad. Va nuevamente al depósito, envía nuevamente al refrigerante y así está recirculando. Son conocidos como aceite soluble, aceite refrigerante, taladrina de corte o colan en la máquina herramienta de torno. Como les decía, es muy importante que nosotros manejemos de que la refrigeración es muy útil y muy importante en el torno. Aquí tenemos otra presentación en donde nosotros tenemos que tomar en cuenta la forma en cómo se va a estar o en cuenta cómo se va a estar refrigerando la herramienta. Les recordamos de que por la fricción se genera temperatura. Esta temperatura se va a disipar en el ambiente, en el entorno. Otra parte queda en la pieza, otra parte queda en la herramienta y una parte que también se va en la viruta. Entonces es importante entender las recomendaciones porque como nosotros refrigeremos le vamos a dar vida útil a la herramienta de corte. Es importante la manera en cómo se va a aplicar el refrigerante, ya sea si lo apliquemos de arriba hacia abajo, en la zona de la herramienta, en la pieza de abajo hacia arriba. Eso es lo que nos está diciendo acá y que la manera en cómo nosotros apliquemos refrigerante le podríamos prolongar la vida útil a la herramienta de corte. Aquí tenemos alguna tabla en donde nosotros podríamos ver las ventajas del uso del refrigerante y la forma en cómo se aplique también. Fíjense que la industria también se debe de estudiar, se debe de proyectar la manera en cómo se aplica con las presiones que se deben aplicar. Aquí tenemos el tipo de material que se está trabajando, el tipo de la calidad de la cuchilla, el refrigerante, la forma en cómo se va a aplicar. Ahora una tabla que te dejo para ver si tú estás interesado, pues puedes pasar a darle una pequeña leída a esta tabla en donde se miran las ventajas y las desventajas del uso del refrigerante en la industria. Bien amigos, en esta primera clase lo que pretendía es introducirlo al concepto con generalidades de lo que es torno, las aplicaciones, la industria, el efecto que ha tenido el torno a medida de la historia, la importancia que tiene esta máquina herramienta en la historia y fíjense que a pesar de todo yo sé que muchos dirán de que no tiene mucha aplicación o por lo menos yo creo verdad que hay muchos de que manejan de que en la industria el torno no se le ha dado la importancia que tiene o que debe de tener. Entonces yo acá, esa era la idea de esta primera clase que estoy grabando para todos ustedes, vamos a seguir grabando otras clases, otros contenidos, esperamos que les vaya sirviendo. Acá nosotros solo hablamos de qué eran las aplicaciones, las partes principales, los tipos, la clasificación de los tornos y también verdad las partes principales y qué era cada una de ellas. De eso se trató esta video clase, vamos a ir tratando de ir viendo, aquí tengo toda la temática prácticamente, después sigue hablar de los accesorios del torno, después vamos a hablar del montaje de la pieza, el montaje y sujeción de la herramienta, el proceso de corte, operaciones de mecanizado y bueno, poquito a poco vamos a ir viendo el tema del torno en la industria y esperamos pues que todos ustedes estas clases les sirvan, les sean de apoyo. Yo quiero darle las gracias a todos los que miran nuestras clases y comparten el contenido con todos sus amigos en sus redes sociales, les doy las gracias y si quieres apoyar la causa de nuestro canal de YouTube te invito a que visites en la descripción de este video nuestra cuenta Paypal para que nos dejes un donativo y vamos a seguir nosotros compartiendo contenido, este contenido es gratis que lo pueden compartir yo sé que hay universidades que me han escrito, El Salvador, Honduras, Paraguay, Venezuela, Argentina, España y México de que estas clases han sido buenas e importantes para sus alumnos en aquellas industrias de talleres el contenido audiovisual es muy importante hoy en la industria, vamos a seguir ahora mismo estamos grabando contenido de operación de máquinas de herramientas, vamos a seguir grabando contenido de mantenimiento industrial y el de instrumentación, el próximo año vamos a grabar de diseño de AutoCAD y de simulaciones, hay algunos software de simulaciones que lo tenemos acá pero no por tiempo no hemos venido grabando espero que esta clase te guste, que te quedes, compartas, des like, que vienen más y mejores contenidos todavía en nuestro canal de YouTube